Bueno, buenas tardes a todos. ¿Alguna confirmación de que se escuche bien, por favor? Perfecto, Nico. Buenísimo, muchas gracias. Bienvenidos una vez más al ciclo Los Otros Argentinos. Este ciclo, para quienes es la primera vez que nos acompañan, está organizado por la Fundación Verde Pampa y la Escuela Sudeste de Guías Naturalistas y cuenta con el apoyo de la Administración de Parques Nacionales. Este ciclo tiene la intención de poder mostrar algunas especies que son emblemáticas de los paisajes argentinos, en parte para poder compenetrarnos de sus historias de vida y en parte también para comprender las problemáticas de conservación que las atraviesan a ellas y a los paisajes donde habitan. El turno de hoy es de El Huemul, para lo cual lo hemos invitado y con mucha amabilidad aceptado a Hernán Pastore. Hernán es profesional de la Administración de Parques Nacionales, es biólogo referente de fauna en la regional Patagonia Norte de la APN, que está ubicada, si mal no recuerdo, en San Carlos de Bariloche, y trabaja en la conservación del huemul desde el año 1994, con lo cual tiene una trayectoria más extensa, y a partir de este momento, Hernán, la reunión es toda tuya. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar acá, gracias por interesarse en el tema que vamos a tratar hoy, que es la conservación del huemul. Bueno, a ver, voy a tratar de compartir... Ahí, a ver, ahora va a pasar... Parece que está un poco lenta la conexión, puede ser... Ahí está. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar del huemul, y algo de la biología de la especie también, y cuáles son los problemas de conservación que tiene el huemul en nuestro país. Bueno, el huemul es un ciervo que es propio de los bosques andino-patagónicos de Argentina y Chile. Es endémico de estos dos países, es decir, no se lo encuentra en ningún otro lugar del mundo. Los ciervos, el grupo es al que pertenece el huemul, pertenecen a un grupo más grande que son los ungulados, que son mamíferos cervívoros que, entre otras características, tienen, por ejemplo, miembros largos, patas largas, una cubierta córnea en el extremo de los dedos, que se llama comúnmente pezuña. Son rumiantes, junto con los bovinos, antílopes, bovinos, caprinos y jirafas, a diferencia de caballos, cerdos, jabalíes y cabellos, que son herbívoros, pero no son rumiantes. Los ungulados rumiantes se caracterizan por tener un estómago dividido en cuatro cámaras, en este estómago se realiza una digestión muy especializada, en la cual intervienen bacterias, y esto les permite aprovechar al máximo la materia vegetal que consumen. O sea, son bastante más eficientes que otros herbívoros no rumiantes. Otra característica es que no tienen incisivos superiores en el maxilar superior, o sea, los dientes delanteros están ausentes, y estos son reemplazados por una almohadilla. Y tienen como comportamiento periodos de ingesta, o cuando uno los ve pastando, y periodos de rumia. La rumia es parte del proceso digestivo, y consiste en regurgitar el alimento obtenido, y remasticarlo, para poder volver a tragarlo, en mejores condiciones de digestión, es decir, lo comen, lo mastican, lo tragan, pasa un rato, después vuelven a regurgitarlo, y lo siguen masticando como para molerlo aún más. Y esto es parte de ese proceso que hace que aprovechen al máximo los nutrientes de los vegetales. En el mundo hay unas 50 especies de ciervos. De esas, 58 habitan en nuestro país, y de las cuales 6 están amenazadas, bajo alguna categoría. O son vulnerables, o están en peligro. Lo cual es bastante terrible, porque es un porcentaje bastante alto. Tenemos, en nuestro país, a ver si puedo checar esto, los géneros de las especies que hay, es el género Mazama, que son las comúnmente conocidas como corciuelas, son la colorada, la corciuela parda, y la corciuela enana. El pudú, género pudú, el blastoceros, que es el ciervo de los pantanos, o sotoceros, que es el venado de las pampas, y los hipocamelus, que son dos, el huemul y la taruca. El pariente más cercano del huemul, es entonces, como veíamos recién, la taruca. Ambos pertenecen al mismo género, que es hipocamelus. El huemul es hipocamelus bisulcus, y la taruca es hipocamelus antisensis. La taruca habita, en zonas andinas también, pero del norte de Argentina, y además también están, en el norte de Chile, en Bolivia, y en Perú. Estas dos especies, se habrían separado, hace muchos años, por los fuertes cambios ambientales, ocasionados por los glaciares. Es decir, hubo glaciaciones, hace muchos años, que separaron, a una población ancestral, de ciervos, en dos, y de ahí, se formaron dos especies, el huemul en el sur, y la taruca en el norte. Son bastante parecidas, como ven, acá en esta foto, que tenemos acá, hay un, una familia de tarucas, el macho ahí, en primer plano, con la cara negra, la hembra, que está de espaldas, y la cría, que es un machito joven, allá atrás. Son bastante parecidas, a los huemul. La taruca, últimamente, es conocida, o medianamente conocida, al menos en Argentina, porque, es la que figura, en el billete de 100 pesos. Así que, eso le ha dado, cierta notoriedad, en los últimos años. En la Patagonia andina, solo viven, como veíamos antes, en el mapa anterior, dos especies de ciervos nativos. El huemul, como dijimos, hipocamelu visulcus, y el pudú, o su nombre científico, es pudú-puda. El huemul, con respecto al tamaño, los machos son ligeramente más grandes que las hembras, pueden alcanzar un metro de altura hasta la cruz, mientras que las hembras son unos 20 centímetros más bajas. Los machos pesan hasta 90 kilos, a veces 100 kilos de peso, y las hembras hasta 70 kilos, más o menos. Las crías, cuando nacen, pesan apenas 3 kilos y medio, y miden 30 centímetros de altura, hasta la cruz, hasta el lomo. Este tamaño, el huemul, es uno de los ciervos más grandes de Argentina, pero sin embargo, cuando nosotros vemos la diversidad de ciervos americanos, acá podemos ver el tamaño de un alce, o de un caribú, este es un ciervo de los pantanos, y fíjese dónde está el huemul, el huemul es el que se ha identificado con la letra C, es dentro de los ciervos americanos, un ciervo bastante pequeño. Como en las especies de cérvidos, comúnmente, los machos, hay dimorfismos sexuales, es decir, los machos son diferentes a las hembras, y en el caso del huemul, los machos tienen una mancha negra en la frente, que se ve acá en la foto esta, ahí lo estoy señalando, no sé si se acuerdan la foto de la taruca, también tienen la misma mancha negra los machos, son de mayor tamaño, como veíamos en la diapositiva anterior, y presentan astas. Las hembras no tienen astas, nunca. Estas astas son reemplazadas todos los años, se originan a partir de unos pedúnculos, acá se ve en esta figura de abajo, dentro de un círculo rojo, esos pedúnculos están ubicados en los huesos frontales del cráneo, el pedúnculo forma parte del cráneo, no así el asta, entonces a partir de este pedúnculo crece un asta, acá en la figura de arriba se ve, que está unida por esta roseta al cráneo. Bueno, esta parte aérea, digamos, la que se ve acá en el macho, es la que se cae todos los años. Cuando crecen, las astas crecen como una estructura blanda, que se endurece, y osifica cuando se corta la irrigación, que alimenta ese crecimiento. Después de cierta cantidad de meses, se corta la irrigación, y el asta se empieza a endurecer. ¿Cómo es el ciclo anual de las astas? Si empezamos en verano, nosotros, esto va a variar, como muchas cosas de la biología del huemul, varía según la latitud. No es lo mismo en el norte la distribución del huemul, que en el sur. Las cosas están un poco desfasadas. En verano, podemos observar huemules machos con las astas en felpa, como es en este caso. Que se ven los pedacitos de felpa, saliéndose, parece como si fuera una ramita con la corteza descascarada. Pasamos al otoño, cuando ya se pierde toda esa felpa. El verano es el momento en el que termina de crecer el asta. En el otoño, ya no tiene más la felpa esa, y se ve el asta como se llama dura, que es el asta totalmente desarrollada. No tiene nada de felpa. Este es el asta que los machos utilizan para las peleas, entre comillas, para establecer jerarquías y poder reproducirse. Cuando termina ese periodo de celo, ya las astas no le sirven para nada y se caen. Y este es el aspecto de un macho en el invierno, que no tiene astas. A priori, si uno lo ve de lejos, y a simple vista, uno se lo puede confundir con una hembra, pero ven que sigue teniendo la mancha negra en la cara, que las hembras no la tienen. Y en la primavera, las astas empiezan a crecer de vuelta y tienen este aspecto. Se la ve como muy gruesa, y esto es porque en realidad está cubierta por una felpa, una piel que está llena de vasos sanguíneos que alimentan el crecimiento del asta. las puntas cuando está en felpa se ven así redondeadas. Bueno, típicamente tienen dos puntas en cada asta, aunque los exemplares más viejos a veces pueden llegar a tener tres astas. Fíjense, esta que estoy señalando acá, bien a la izquierda, es un asta, perdón, tres astas no, tres puntas. Esta es un asta que tiene una punta típica, la delantera, la que se llama luchadora, y la garceta está dividida en dos, o sea, la garceta posterior está dividida en dos puntas. Esta es otra asta de huemul, también típica, y es típica en realidad de animales jóvenes, y es la que típicamente se ve en las fotos de los huemules. Pero bueno, fíjense, este macho tiene unas astas de dos puntas típicas, y es un macho joven, se nota que es joven, bueno, por la condición corporal, se lo ve que es un animal sano, joven, y la forma de la cabeza. En cambio, este otro macho de acá, fíjense, que también se lo ve que es un animal saludable, miren el cuerpo que tiene, es como mucho más grandote que este, y este macho es el que tiene, esto es un acercamiento, estas astas de acá pertenecen a este macho, o sea, estas astas de tres puntas pertenecen a este macho enorme, en cambio, estas dos puntas pertenecen a este macho más delgadito, más joven. Fíjense, lo que es la cabeza de este macho más adulto, tiene como esta prominencia acá en la frente, que cuando son jóvenes eso es al revés, es como, es cóncavo, el hocico, cuando es joven, el animal. Cuando el animal es viejo, esto es más convexo, y además, bueno, esto de las tres puntas. Además de este individuo, que se vio con tres puntas, se ha visto esto mismo en otros lugares, de animales así muy corpulentos y aparentemente viejos, que suelen tener tres puntas. Una cosa que uno se puede preguntar es, bueno, quizás uno, no puede ser que uno vea normalmente las fotos de los huemules, o cuando uno tiene la suerte de ver un huemule en el campo, siempre tienen dos puntas. Puede ser que se deba a que las poblaciones no estén en buen estado, y los machos, así como las hembras, seguramente no logran alcanzar una madurez, no sexual, porque la madurez sexual la alcanzan porque se reproducen, pero los animales no llegan a alcanzar su máxima longevidad y están muriendo más jóvenes. Bueno, podría ser. Son preguntas interesantes que uno se puede plantear para intentar responder en el campo. Con respecto al hábitat, el huemule prefiere los arbustales bajos post-incendio, o sea, sitios que se han quemado, como por ejemplo esta foto de acá arriba. Esto es una ladera donde hace muchos años hubo un incendio, se quemó el bosque, y luego el bosque se va recuperando de a poco, pero estas laderas se cubren antes por arbustos, que son de preferencia el huemule, ahí es donde el huemule encuentra el mejor alimento. Bosques abiertos de lenga, como este acá a la derecha arriba, que incluso ahí tiene un huemule en la foto, o prados de altura, como esta otra foto en el Parque Nacional Los Alerces, que son prados graminosos, praderas de gramíneas, donde el huemule a veces también suele estar. Pero lo que prefiere a todo esto, en realidad es un mosaico que contenga todo. Entonces uno, los ambientes típicos del huemule son lugares con ambientes quemados, como este de acá abajo, que se ven incluso los palos secos de los árboles quemados antiguamente, pero que el bosque se ha ido recuperando, entonces es una zona de arbustales con parches de bosque. En estos lugares el huemule tiene refugio del tiempo, digamos, del sol o de lo que fuere, la lluvia, debajo de los árboles, y tiene lugares donde alimentarse y donde también asolearse cuando hace frío, abiertos, que son estos arbustales. Con respecto a la topografía de los sitios que prefiere el huemule, el huemule está muy adaptado a terrenos escarpados, lugares con pendientes altas, laderas quebradas, afloramientos rocosos, que son los que le brindan mayor seguridad. Por ejemplo, estamos en una ladera, bueno, toda esta zona de acá que tiene una mezcla de bosques, ambientes con rocas y algo de arbustales por acá, es como típico o ideal para el huemule. Obviamente que esto va a depender, después ya vamos a ver un poco de cuán conservado esté este ambiente, porque si el huemule no tiene ningún tipo de amenaza abajo, vamos a ver que en un ambiente conservado los huemules utilizan prácticamente toda la ladera, desde la parte más baja a la parte más alta. Me parece que a veces son los problemas de conservación los que lo arrinconan en estos sectores más altos. Pero bueno, más allá de esto del tema de los problemas de conservación que puede haber, es sabido que el huemule se siente muy a gusto en estos lugares rocosos porque sus características morfológicas hacen que el animal se pueda, por ejemplo, escapar de un depredador en estos lugares. Es muy ágil, tiene mucha fuerza en las patas y rápidamente puede saltar por estos morros y dejar atrás a un zorro o a un pumo incluso. Con respecto a la alimentación, se alimenta de manera muy selectiva. Busca especies con alta calidad nutritiva y que sean fácilmente digeribles, a diferencia de los vacunos, por ejemplo, o los ovinos también y los equinos e incluso otros ciervos, como el ciervo rojo, que en general comen como gran cantidad de vegetales y son menos selectivos. También esto, bueno, entre las cosas que come Ramonea, flores, brotes tiernos, de lengas o de esta otra planta que se llama parrilla, las flores las corta a la altura del peciolo, siempre son como cortos, cortes muy delicados, digamos, es muy delicado para comer porque tiene un hocico finito y eso le permite seleccionar las partes a comer y no es que va como una especie de aspiradora comiendo pasto por el suelo, no, el huemul es muy selectivo, si bien como en el suelo, por ejemplo, esta foto que se ve acá no estaba comiendo pasto, en este caso estaba comiendo frutos de una planta que se llama murtilla, que son unos frutitos muy, muy pequeñitos, del tamaño de una lenteja o incluso más chicos. Con respecto a la estructura social, o sea, de a cuántos viven, cuántos huemules podemos encontrar en un grupo, tenemos, hay veces que los avistajes que uno hace son de un individuo solo, por ejemplo, en este caso una hembra o acá un macho solitario. Hay veces que también se pueden ver otros grupos de dos individuos que pueden ser un macho y una hembra, sobre todo esto en época reproductiva. También podemos encontrar una hembra con otras dos hembras que por lo que hemos visto normalmente cuando uno ve esto en realidad es una hembra con la cría y la otra hembra que uno ve es la cría del año anterior que ya es una hembra adulta también. Esta es una estructura grupal bastante común de tres individuos y sean tres hembras y es una madre con sus dos hijas de distintas épocas, ¿no? No son mechizas. O también un grupo de madre y tría, ¿no? Como este de acá. Eso también es muy común. Muchas veces también podemos encontrar en la época reproductiva estos grupos familiares seguidos por un macho. Entonces uno puede encontrar cuatro huemules o cinco porque por ahí son dos machos los que la siguen hay un macho de mayor jerarquía y otro macho que anda en los alrededores. Esto también depende mucho de el estado de conservación de la población que estemos tratando, ¿no? Donde hay mayor abundancia de huemules la diversidad de grupos que uno puede encontrar es mayor. En cambio, donde los huemules están más amenazados o en peor estado de conservación, normalmente uno suele ver un huemul o al sumo dos huemules, pero uno nunca ve grupos de tres, cuatro, ¿no? Tiene que ver con la densidad. Bueno, en cuanto a los depredadores naturales, algo mencioné cuando dije que estaban acostumbrados a los sitios escarpados. Los depredadores son el puma es el principal depredador del huemul que puede depredar tanto sobre adultos como sobre las crías, claramente, y el zorro colorado que depreda mayormente sobre las crías, ¿no? Es raro que un zorro colorado ataque a un animal adulto, salvo que este animal esté herido o demasiado viejo y no, y tenga alguna imposibilidad de escaparse, pero si no, es muy raro que el zorro ataque a un adulto. Como les comentaba antes, la principal defensa que tiene el huemul ante la presencia de un depredador es la velocidad en la carrera, pero que le sirve para rápidamente poner obstáculos en el medio, digamos. El huemul no es un animal que se va a poner, viene un depredador y va a empezar a correr por una llanura, nunca va a hacer eso. Cuando se encuentra con un depredador, el huemul lo que va a tratar de hacer es o trepar en la montaña a estos lugares escarpados donde a sus depredadores les cuesta más seguirlo, o si está lejos de lugares así, se tira al agua. Normalmente el huemul vive cerca, vive en la Patagonia donde está lleno de lagos y ríos bastante caudalosos y es muy común ver a los huemules en el agua. Y también es bastante común, hay varios registros de huemules escapando de pumas, por ejemplo, que se tiran al agua. Tienen sentidos muy desarrollados, principalmente el oído y el olfato, y esto les sirve para detectar el peligro. En general el huemul cuando detecta peligro, por lo menos cuando detecta un humano, cuando uno ve un huemul el huemul ya te vio hace rato. Y en general cuando el humano representa un peligro para el huemul él se queda petrificado mirándote, no se mueve, trata de pasar desapercibido. Si uno se acerca, bueno, ahí puede activar este mecanismo de escape basado en esa velocidad, ese salto grande que da al principio para tratar de escapar. Ahora, en lugares donde el huemul está muy acostumbrado a la presencia humana, son sumamente manchos y no se escapan y se quedan al lado de la gente. A lo sumo mantienen distancia, ¿no? Lo lógico, pero no se escapan y tampoco se quedan petrificados cuando te ven, sino que hacen su vida como si nada. Bueno, ¿cómo es un año en la vida del huemul? ¿Qué es lo que hace un huemul a lo largo de su año? Bueno, en el grano utilizan las laderas en forma bastante amplia. Al no haber nieve, el huemul tiene disponible más cantidad de ambiente. Esto en condiciones ideales, como les dije al principio, donde no haya problemas de conservación, ¿no? Donde no haya el huemul pueda subir y bajar y que no se encuentre si sube con un centro de esquí o si baja con una población con vacas y perros. Entonces, durante el verano utilizan más ampliamente las laderas. Esto es un poco más amplio que enero y febrero, ¿no? En realidad, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta las primeras nevadas, que es por ahí en abril. Depende también la latitud. En verano y otoño, también, en simultáneo, es el periodo reproductivo. Entonces, uno puede ver peleas entre machos que no se parecen en nada a las peleas de otros ciervos, ¿no? No sé si habrán visto alguna vez un video de una pelea de ciervos colorados que se empujan con mucha violencia o esas peleas de esas cabras montesas o de esos los estambecos, bueno, todas esas cabras montesas que se estrellan las cabezas. No, el huemul no, el huemul es bastante más sutil. Los machos entrelazan las astas y se empujan. Tienen fuerza, obviamente, hay cierta violencia, pero es bastante suave la pelea, ¿no? De esa manera establecen jerarquía quién es el macho dominante del lugar. El macho dominante no forma un harén como en otras especies, sino que tiene derecho a reproducirse con la hembra o las hembras que habiten en esa ladera. Pero él no forma un harén, no la zarrea para un harén. También es muy común este tipo de actitudes, ¿no? Machos siguiendo a las hembras, esas van comiendo, el macho va olfateando el suelo cada vez que la hembra orina para ver en qué momento está apta para la cópula. En el invierno, la nieve los obliga a concentrarse en los lugares donde hay menos nieve, porque el huemul es un herbívoro que está comiendo continuamente, entonces es clave obtener alimento para él. No puede pasar, no es que hiberna o engorda como para poder pasar un periodo de tiempo en ayunas, no, tiene que estar todo el tiempo comiendo. Entonces, los huemules se concentran en los sitios más desprovistos de nieve. Estos sitios a veces están en las zonas más bajas de las laderas o a veces en la ladera, a mitad de la ladera, pero con cierta orientación que le pega más el sol y eso hace que se acumule menos miedo. Es más común en ese momento ver grupos de huemules como se ve en esta foto acá abajo en el Parque Nacional de Salerces, que era un grupo que acá había tres huemules y eran cuatro, cuatro o cinco, no me acuerdo exactamente, en la foto se ven cuatro, porque se agrupan para aprovechar los parches de alimento que están disponibles. Esto también, lo de junio a julio es relativo y va a depender de cuánto duran las nevadas, a veces las nevadas duran hasta mitad de septiembre y desde antes incluso. En primavera y verano ocurre un cambio muy drástico en el huemul y es el cambio de pelaje. Entonces uno puede ver huemules con este aspecto, que a priori uno puede llegar a pensar que está sarnoso, porque tiene como pedazos así manchones donde se les ve el cuero directamente. Esto ocurre porque durante el invierno el huemul tiene un pelo largo que le sirve para protegerse del frío, claramente, que es el que cambian entrando la primavera. El pelo que los reemplaza, que es un pelo de verano, es un pelo más corto. Entonces uno ve, este es el pelo viejo, todo este amarillo, incluso se lo ve de colorado, y abajo tiene un pelo que le está creciendo, que es más oscuro y más corto. Entonces se los ve así como sarnosos, y a veces la gente piensa que están lastimados o tienen algún problema. Luego, de este cambio de pelaje, a veces en simultáneo también, hay animales que ya están pelechando y ya empiezan las apariciones, ocurren las apariciones, que van desde fines de octubre hasta mediados de diciembre, también dependiendo de la latitud y de cómo venga el año, la temporada, y cuándo haya sido exactamente la etapa reproductiva, en qué momento quedó preñada la hembra. Pero bueno, las apariciones más o menos se extienden durante estos meses. Durante los primeros días de paridas, las crías permanecen echaditas, ocultas en la vegetación, y ha pasado, es muy común en otras especies de ciervos, en el huemul no, porque no es una especie tan abundante, pero ha pasado con huemul también, que la gente las encuentra así en este estado y piensa que está abandonada. Bueno, no está abandonada, la cría está esperando la mamá. La hembra por ahí se puede alejar unas cuantas horas, de hecho lo hace para no atraer la presencia de depredadores, se aleja, basta, la cría se queda echada y cada tanto va y libera de mamá. La lactancia ocurre desde el nacimiento de la cría hasta más o menos mediados de abril o incluso mayo. Esta foto que está acá es del Parque Nacional Los Alerses y esto es a principios de mayo. Así que hasta mayo todavía, fíjense que ya está todo nevado, las crías pueden seguir lactando. Cuando la cría se está amamantando levanta la colita como se ve acá en esta foto y la mueve así muy rápido, la mueve hacia los costados muy rápido, parece una banderita. Bueno, con respecto a la distribución del huemul, la distribución del huemul la abarcaba desde los 34 de latitud sur aquí abajo aquí, perdón, aquí arriba a la altura de más o menos el norte de Neuquén o en realidad esto es Chile y es a la altura de la mitad de Mendoza. En Argentina la distribución empezaba en Neuquén. Pero bueno, por Chile se extendía más hacia el norte hasta los 34 de latitud sur y desde ahí llegaba hasta el estrecho de Magallanes. No llegaba a la isla grande de Tierra del Fuero. Habitaba toda la franja boscosa, cordillerana y de la estepa del ecotono, la parte del ecotono con el bosque es más estepario. Hay algunos registros históricos de la presencia de la estepa pura pero esto habría sido algo ocasional, era algo muy frecuente más que nada porque como les decía antes el huemul está adaptado a vivir en terrenos escarpados y su principal defensa es esa, es escaparse por terrenos escarpados entonces en lugares muy planos como son la estepa no tendría mucha defensa. Había lugares de la Patagonia donde que si bien están cubiertos por estepa tienen sectores escarpados que son por ejemplo las mesetas las grandes mesetas que hay en esas mesetas aparentemente habría habido huemules en algunas de ellas al menos. Bueno fíjense esta es la distribución ahora está medio lento esta distribución histórica en la de toda esta franja ocupada una franja continua y esta que va a aparecer ahora es la distribución actual esa zona colorada de rojo la distribución actual del huemul en Argentina fíjense como hoy en día está sumamente fragmentado no hay un continuo por el lado argentino que una las poblaciones del norte con las del sur y por el lado chileno tampoco porque están cortadas en diferentes lugares del lado de Chile ellos tienen ausencia de huemules en varios sectores de hecho tienen una población aislada como a 300 kilómetros de la población más cercana bueno ahora han implantado una población en huilo huilo así que se redujo esa distancia pero igual son unos cuantos cientos unas cuantas decenas de kilómetros que las separan solamente se estima que sólo habría unos 400 individuos maduros es decir adultos en capacidad de reproducirse para Argentina esto es muy poco bueno esto que haya 400 individuos que la distribución hoy en día esté muy fragmentada y todos los problemas de conservación que vamos a ver ahora han hecho que se lo considere en peligro la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo considera en peligro y también lo consideran en peligro los gobiernos de Argentina y de Chile lo tienen en sus listas rojas en Chile además está protegido por una ley especial que es de protección del huemul en Argentina se lo declaró monumento natural nacional en el año 96 y es un monumento natural en las provincias de Santa Cruz de Chubut y de Río Negro también está incluido en el apéndice 1 de la convención CITES y de la convención de BOM sobre especies migratorias además de eso la administración de parques nacionales lo declara especie de vertebrado de valor especial en todos los parques donde está presente los parques donde está presente el huemul los parques nacionales son de sur a norte el parque nacional de los glaciares donde tiene unas poblaciones bastante saludables aunque concentradas en el norte las poblaciones del centro y sur del parque se habrían extinguido hace varios años en el parque nacional Perito Moreno hay huemules también parque nacional los alerces parque nacional Lago Puelo parque nacional Nahuel Huapi donde tiene bastantes problemas de conservación hoy en día ahora vamos a ver los problemas a nivel general y en el parque nacional Lanín signo de pregunta el último registro de la presencia de huemul en el parque nacional huemul es del siglo pasado es del año 98 y es un bosteo después de eso no hubo nada confirmado sobre la presencia de huemules en territorio del parque nacional Lanín si hay algunos registros muy cerca en el norte de Nahuel Huapi Nahuel Huapi y Lanín son parques nacionales contiguos forman una única unidad de conservación digamos es un todo y en el límite habría hay registros de huemul entonces podrían llegar a ver en el parque nacional Lanín los últimos registros las últimas prospecciones que hemos hecho nos han dado negativas pero bueno el último registro entonces como les decía es de ese año del 98 el último registro confirmado bueno perdón además de los parques nacionales también el huemule existe y está protegido como se vuelve para atrás en varias reservas provinciales que no las tengo acá en el mapa pero a ver un poco de memoria acá está Río Azul Lago Escondido Motoco Lago Baguil en Chubut bueno Lago del Desierto en Santa Cruz y hay muchas más hay varias reservas provinciales el tema con las reservas provinciales es que solo algunas de ellas están implementadas es decir que tienen guardaparques que las patrullan y que hacen actividades de conservación con el huemul el resto lamentablemente muchas de ellas no tienen ni siquiera guardaparques y no tienen ningún tipo de infraestructura bueno ahora sí ¿cuáles son los problemas de conservación que habrían afectado al huemul? bueno la casa de ejemplares habría jugado un papel clave en la declinación históricamente si bien la cordillera andina no era una región muy poblada por humanos los pueblos que vivían en esta zona los solían cazar aunque como reitero había muy poca gente entonces eso no era una presión de caza demasiado grande pero con el avance de las nuevas las civilizaciones más modernas más actuales y las actividades más modernas sobre el área de distribución del huemul empezaron los conflictos hay muchas crónicas de viajeros antiguos que cuentan cuán fácil era matar a un huemul y hay muchos que cuentan que han matado lo utilizaban para darle de comer a los muchas veces estos exploradores iban con soldados pero se acompañaban bueno para darle comer a las tropas o para darle comer a los perros de la expedición porque la carne no era muy sabrosa hay incluso crónicas de paisanos que los casaban a cuchillo de lo mansos que eran los huemules la casa esa casa furtiva en un comienzo jugó un papel clave porque puede haber provocado una declinación bastante grande en algunos sectores la casa furtiva lamentablemente no terminó a pesar de los parques nacionales o las reservas provinciales que existen siguen ocurriendo eventos de caza furtiva relativamente actuales en el año 91 un caso muy famoso en el parque nacional Nahuelhuapi en el área de Niriwau unos extranjeros que vinieron a cazar fueron guiados por habitantes del parque nacional pobladores y mataron un macho en el área de Niriwau eso fue en el año 91 pero hay también eventos más recientes en el año 2012 en la reserva provincial lago del desierto una pareja de huemules estaba siempre ahí al lado de la ruta y de repente un día apareció la hembra agonizando luego murió le hicieron una necropsia y se constató que tenía un disparo de arma de fuego y en el 2014 adentro del parque nacional los glaciares es apenas a unos kilómetros de este otro evento en el lago del desierto de vuelta pasó lo mismo creo que fue en el marco de una fiesta no me acuerdo si era una fiesta de la fiesta del lago la fiesta del postero no me acuerdo en el marco de una de estas fiestas así regionales apareció una hembra con un disparo de arma de fuego que terminó muriendo acá es cuando la encontraron y a pesar de los esfuerzos que se hicieron para tratar de salvarla no se pudo otro gran problema de conservación del huemul es la pérdida de hábitat y el reemplazo del bosque nativo esta imagen es muy típica de Patagonia sobre todo Patagonia Norte donde está más poblada toda la remoción de toda esta área de la heladera del bosque la implantación de especies exóticas como acá se ven en álamos y de pirca casa además no es solamente el reemplazo del bosque o de la vegetación nativa sino que acá hay otro problema de conservación porque hay gente que puede dedicarse a la casa furtiva y en el mejor de los casos que no se dedique a eso puede tener perros que si no están bien controlados son un gran problema para el huemul y este otro problema de las plantaciones de las forestaciones con especies exóticas es más común en Chile aunque en Argentina hay también casos sobre todo incluso dentro de los parques nacionales en el parque nacional Lanín hay unas forestaciones de pinos en áreas donde antes había huemules otro de los problemas de conservación de los huemules es la introducción de especies exóticas la introducción de especies exóticas puede generar competencia por el alimento o por el espacio no siempre se compite por el alimento a veces compiten por otros recursos que pueden ser el refugio el refugio de las inclemencias climáticas o por no es el caso pero por el agua también se podría competir las especies exóticas modifican el hábitat y la composición florística de los lugares donde están las especies exóticas corren con ventaja con respecto al huemul por ejemplo el ciervo colorado el ciervo rojo que fue introducido a principios del 1900 desde Europa no tiene depredadores es de mucho mayor tamaño que el huemul entonces prácticamente no tiene depredadores entonces sus poblaciones aumentan no tienen depredadores y eso provoca cambios en la fisonomía florística o de la vegetación esto por ejemplo es un radal que parece que estuviera podado por un jardinero esto es en la isla Victoria Parque Nacional Nahuel Huapi esto también afecta por supuesto la regeneración del bosque esta densidad de herbívoros exóticos pueden provocar un desplazamiento por comportamiento transmisión de enfermedades y aumento de la densidad de depredadores porque por ejemplo estos son ciervos dama si hay una gran densidad de ciervos dama eso puede sostener una densidad mayor de pumas y si hay más pumas en un lugar las probabilidades de que un puma se encuentre en un huemul aumentan tratando de explicarlo así en forma rápida ¿qué es esto del desplazamiento por comportamiento? bueno esto por ejemplo es una hembra de huemul en la Reserva Nacional Tamango en Chile que se ve como toda arañada en el costado bueno esto según el guardaparque del lugar cuando yo le saqué la foto a esta hembra le pregunté qué era esto y él me dijo que hacía unos pocos días habían entrado dos ciervos colorados que se habían escapado de un criadero y habían atacado a los huemules del lugar los persiguieron y a esta hembra le habían llegado a topar y a rayar así a sacarle un pedazo del pelaje la ganadería extensiva es otro de los problemas del huemul a mi entender y también según el criterio de muchas personas que trabajan en la conservación de huemul es el principal problema porque la ganadería extensiva abarca un montón de otros problemas por ejemplo el hostigamiento y la depredación por parte de los perros que están vinculados a la ganadería muchas veces la ganadería extensiva lo que es se suelta el ganado en el campo el ganado sube baja hace medio de lo que quiere y cuando hay que arrearlo se lo arrea con perros y son muchos perros los que se utilizan y esos perros también la gente de campo los suele utilizar para cazar especies como el jabalí o liebres entonces son perros acostumbrados a cazar esos perros andan sueltos durante los arreos por ejemplo y si se topan con un huemul lo van a atacar directo esto por ejemplo es un caso de un huemul depredado en Mirihuau Parque Nacional Nahuel Huapi esto es un huemul atacado por perros en el sur de Chile esto es un perro en este caso no está persiguiendo un huemul esto es un ciervo dama pero es lo mismo está persiguiendo un cérvido en la isla Victoria Parque Nacional Nahuel Huapi bueno esto es un problema enorme la ganadería extensiva también puede provocar un desplazamiento por presencia humana el huemul ante la presencia de la gente se retira y se va hacia otros lugares sobre todo cuando la presencia de la gente está asociada a la presencia de perros que son depredadores puede ocurrir casa circunstancial algunos casos pobladores que se los cruzan no digo que todos los pobladores hagan eso por supuesto porque no todos lo hacen pero que sí hay veces que se cruzan al huemul y por desconocimiento del estado del huemul del estado de conservación lo matan transmisión de enfermedades es un problema enorme por ejemplo se cree que en el Parque Nacional Lanín y buena parte del Parque Nacional Nahuel Huapi la extinción del huemul se debió a un brote de aftosa que hubo a partir de ahí el huemul prácticamente desapareció y luego los otros problemas los perros el ingreso del ciervo rojo algunos eventos esporádicos de casa furtiva el reemplazo del bosque nativo hicieron que se extinga pero el problema originario fue un gran brote de aftosa igual que al igual que con las especies exóticas la competencia por recursos y también otro problema es el aislamiento de las poblaciones de huemul por la presencia de alambrados para el manejo ganadero el problema de los perros no solo está asociado al manejo ganadero esto es esta imagen es un huemul corriendo en orilla del río de las vueltas esto que se va acá atrás es el pueblo del Chaltén y un perro que es un perro de pobladores del Chaltén no es un perro de un ganadero persiguiendo un huemul esto también es un evento en la misma zona que ocurrió en el 2013 una huemula atacada por perros otro de los problemas de conservación del huemul es la presencia de caminos y rutas esto puede ocurrir esto puede provocar atropellamientos como esto este evento en el sur de Chile un disturbio la presencia del auto provoca en este caso un disturbio en el huemul que se encuentra de repente saltando en este borde con rocas y palos puntiagudos poniendo en riesgo su integridad digamos por la presencia de los coches y también puede provocar al igual que la ganadía extensiva aislamiento de los grupos de huemules por la presencia de alambrados de hecho esta parejita de huemules que se ve acá y esta hembra que se ve acá esta hembra es la misma que apareció muerta que les mostré en la foto anterior en la reserva provincial lago del desierto estas dos fotos son en la tercera provincial lago del desierto estos dos huemules siempre se los veía en esta zona o durante varios meses se los estuvo viendo esta parejita y esta es la hembra que apareció con el tiro o sea la presencia del alambrado hacía que los huemules se mantuvieran en ese callejón formado por los alambrados y eso ocasionó que una persona irresponsable pase por ahí y por diversión nomás le pegue un tiro porque ni siquiera se lo llevó ni se lo comió ni nada bueno otro de los problemas es el turismo mal o directamente no planificado el alto nivel de visita es un disturbio grande que tiene efectos diversos sobre las poblaciones de huemules por ejemplo puede provocar cambios en el comportamiento en la alimentación en el uso del área en el flujo de animales por ejemplo el heli-ski que se hace durante el invierno imagínense gente bajando el helicóptero que sobrevuela en un momento clave para el huemul porque el animal está con poca energía porque es difícil obtenerla porque es difícil comer y está tratando de reservar su energía y tiene que estar escapando del ruido que hace el helicóptero o directamente de la gente que baja esquiando y después baja caminando la última parte por el bosque bueno esto genera todo un disturbio innecesario y aparte muchas veces es un disturbio esporádico que aparece de repente en un lugar entonces el huemul ni siquiera es que está acostumbrado a ese problema cambios en el comportamiento por ejemplo esto pongo una foto de unos pescadores como ha ocurrido en el parque nacional de los Salers pescadores que escucharon que un huemul bajaba un ruido de ramas en el bosque y era un huemul que aparecía en la orilla de la costa y se metía en el lago y empezaban a nadar ellos se acercaron el huemul se asustó porque ellos se acercaron pegó la vuelta volvió a salir a la costa y cuando salió a la costa lo agarró el puma que lo estaba persiguiendo el huemul se había metido al agua para escaparse del puma y la gente sin querer ocasionó un disturbio que alteró el comportamiento del huemul el huemul volvió y terminó siendo predado por el puma que no debería haber pasado acá pongo también una foto de estas carreras también tan comunes en la Patagonia en áreas con presencia de huemul carreras que se organizan de repente muchas veces dentro de las áreas protegidas y son disturbios que no están contemplados digamos por los huemules de la zona porque de repente aparece en un área donde ellos pueden estar acostumbrados a que haya un flujo de no sé por decir 5 o 10 personas por día o 20 de repente pasan 500 personas corriendo en un mismo día y eso es un disturbio grande el permanente crecimiento de la cantidad de visitantes en estos sectores obliga al desarrollo de mayor infraestructura turística por ejemplo refugios como se va mucho a un lugar entonces después se decide armar un refugio y esto va generando toda una transformación paulatina del ambiente que a la larga disminuye la posibilidad de supervivencia del huemul a partir de ciertos niveles de visita la distribución del huemul se ve afectada así como la densidad de especies y esto disminuye la efectividad de las áreas protegidas no solo para el huemul hay estudios que muestran como hasta ciertos niveles de visita la fauna nativa lo tolera y a partir de ahí empieza a desaparecer eso disminuye por supuesto entonces la efectividad de un área protegida bueno ¿tienen solución estos problemas? bueno vamos a ver que sí requieren de esfuerzo y muchas veces de dinero y de materia gris de gente comprometida y con la lo suficientemente despierta como para darse cuenta que es necesario tomar estas medidas a tiempo ¿qué recomendamos o qué se recomienda para evitar el surtivismo? bueno presencia permanente de personal de control y fiscalización en el campo no solo de guardaparques nacionales en los parques nacionales sino también de guardafaunas o guardabosques o el nombre que tengan según cada provincia en las serras provinciales que como decía al principio muchas veces están desprovistas de personal difusión de la normativa entre la gente entre los locales y entre los visitantes la gente tiene que saber que está prohibido no solo matar un huemul sino acosarlo directamente está prohibido porque es un monumento natural de la nación tiene que haber un trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y los organismos de aplicación o sea entre por ejemplo gendarmería y parques nacionales o entre gendarmería y los organismos que manejan las áreas naturales protegidas de las provincias y también fuera de las áreas protegidas entre por ejemplo la gendarmería y las direcciones de fauna provinciales por más que no sea un área protegida el huemul al ser un monumento natural nacional es un área protegida viviente y andante donde haya un huemul el huemul es protegido no importa si es adentro de un área o no hay que conocer y hacer cumplir las normas y leyes de protección hay que realizar en el caso que ocurran los hechos las actuaciones legales pertinentes no hay que dejarlo pasar si aparece un huemul que fue depredado por perro bueno hay que averiguar cómo fue y hay que actuar con las herramientas legales la gente tiene que saber los organismos tenemos que conocer y saber que está prohibido matar o acosar huemules y cuando ocurren estos hechos tenemos que movilizarnos como sociedad porque quizás nosotros nunca vamos a matar a un huemul o lo vamos a molestar pero sí podemos ser protagonistas cuando ocurren estos hechos entonces por ejemplo esto era un cartel que se había hecho que había hecho a la gente una ficha en realidad que había hecho a la gente del Chaltén perdimos otro huemul quien fue esta es la hembra que se venía viendo la que mataron en el 2014 que le pegaron un tiro ahí en la zona del chorizo del salto lo que les comentaba que fue en el marco de una fiesta que no me acuerdo exactamente cuál era y bueno si tenés algún dato de quién puede haber sido yo que se lo denuncie con respecto a la ganadería ¿qué es lo que hay que hacer? bueno en las áreas donde hay huemules hay que mantener una carga ganadería adecuada por ejemplo en las áreas provinciales donde hay huemules y hay ganado hay pobladores que viven ahí bueno pueden tener una carga ganadera adecuada la carga ganadera adecuada no es simplemente lo que uno ve o sea por ejemplo lo que viene la del dronomo y nos dice bueno acá caben tantas vacas bueno hay que tener en cuenta que hay fauna silvestre también y también ocupa parte de esa carga ganadera que el ambiente soporta que no sería ganadera sino que es una carga de herbívoros hay que tener en cuenta la fauna nativa las cargas ganaderas deben estar calculadas en base a la premisa de que hay huemules en ese lugar hay que realizar un manejo estacional y sectorizado de los campos es decir no ganadería extensiva sino una ganadería un poco más intensiva con rotación de potreros en forma previsible para que los huemules sepan aprendan cómo son los movimientos del ganado y ellos podían ir moviéndose sincrónicamente en los lugares donde se va retirando el ganado esto se ha visto en algunos trabajos que se hicieron que sucede en lugares donde hay rotación de potreros los huemules es como que se van moviendo entre esos potreros donde se retiró el ganado utilizar solamente los perros la cantidad de perros necesaria para el manejo realizar controles sanitarios periódicos o sea el ganado no tenga enfermedades que puedan ser transmitidas al huemul como astosa sarna lengua azul bueno todas las enfermedades que hay construir alambrados que sean amigables y con pasos para huemul como este de acá abajo este es un alambrado que ya estaba en el lugar y se le hizo un paso para huemul bueno este paso sirve para que los huemules lo utilicen no se ve interrumpido su flujo pero sí el de los vacunos de hecho acá se ve una vaca con intención de pasar esto está citado con una cámara trampa y la vaca no logra pasar solo puede meter la cabeza y también hay que conocer la gente en el campo debe conocer cuál tiene que ser el comportamiento que los encuentres con huemul qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no no hay que perturbarlo no hay que acosarlo hay que agarrar a los perros bueno cuando se aplican estas medidas se obtienen resultados alentadores estas medidas del manejo ganadero o del retiro de hacienda por ejemplo en el parque nacional los glaciares en el área del seno Moyano en el lago Viedma esta imagen representa el sector que ocupaban los huemules en los años 90 ahí la fundación Vida Silvestre junto con parques nacionales hacían un monitoreo de huemules y se veía que los huemules ocupaban esta área a partir de fines de los 90 el ganado se retira porque se hace una reconversión del uso de la zona por parte de los pobladores y se los invita o digamos o sea llega a un acuerdo para que retiren el ganado y a cambio se les da la propiedad de una hostería que está en este sector y la posibilidad de hacer un uso turístico de la zona entonces se retira el ganado y nosotros desde parques nacionales con monitoreos que hicimos posteriores observamos que el huemul empezó a ocupar todas estas otras áreas donde antes había ganado o sea se retiró el ganado y el huemul recolonizó el área por otro lado también en el parque nacional de los glaciares en el cerro polo en el año 95 la fundación vida silvestre había hecho una prospección y habían encontrado solamente un signo de huemul solamente uno en toda esta área del cerro polo a partir del año 2013 comenzamos a hacer monitoreo sistemático desde parques y miren las cantidades uno contra 51 14 54 este 14 es porque este año nevó y la transecta que se hace el recorrido que se hizo este año fue mucho más corto por eso solo se encontró un 14 además la nieve tapaba los bosteos 54 37 bueno fíjense cómo a partir cómo en el 95 solamente se había encontrado un signo y a partir del 2003 aumentó bueno qué pasó en el medio en el medio lo que ocurrió fue que en el año 2007 o antes incluso no me acuerdo exactamente la fecha el 2006 2007 por ahí se retiró el ganado que había en esta área no hubo más ni vacas ni caballos ni nada y fíjense cómo aumentó la presencia de huemul además en esta área también se hace en este tipo de manejos con los alambrados con los pasos para no interrumpir el paso de huemules y este aumento en las transectas que lo vimos por signos que son secas básicamente de huemul también se vio registrado en avistajes hubo un incremento significativo de registros de huemul de avistajes a partir del 2007 con respecto al problema de conservación que pueden ocasionar las rutas bueno hay que colocar reductores de velocidad en sitios clave para evitar las altas velocidades y así disminuir la probabilidad de atropellamientos hay que mantener la vegetación lateral poco alterada hay que colocar alambrados amigables cuando es necesario y construir los pasos para fauna necesarios en este caso la imagen muestra los pasos que yo les contaba antes que son este rectángulo también estos son alambrados amigables que tienen un despeje para que los huemules puedan pasar por abajo o son lo suficientemente bajos un metro diez miden para que lo puedan saltar o también esos pasos se pueden hacer por alcantarillas digamos que son directamente túneles que pasan por abajo de las rutas y hay que instalar también carteles informativos que alerten sobre la presencia de huemul para que los conductores pasen a la velocidad adecuada con respecto al turismo hay que realizar actividades predecibles el uso público tiene que estar sectorizado y que sea predecible tiene que estar calculada bueno la capacidad de instaladores la capacidad de carga de instaladores tiene que estar calculada y no se puede exceder y no se pueden hacer eventos de repente donde van miles de instaladores eso es contraproducente para el huemul y como les decía antes no solo para el huemul sino para en general toda la fauna los estudios que se han hecho muestran eso que disminuye la diversidad de fauna en los lugares donde el uso es muy intenso o impredecible tiene que estar sectorizados entonces tiene que haber senderos por los cuales la gente tiene que transitar y no hay que salir del sendero a campo traviesa porque el huemul por ejemplo puede de hecho en este lugar hay huemules el huemul puede estar por acá y sabe que los humanos siempre van a estar a la distancia que él mantenga si él se para acá los huemul van a estar a 20 metros nunca se le van a acercar porque no salen del sendero las capacidades de carga no tienen que estar calculadas solo como a veces se hace en función de la erosión del lugar o de la contaminación que ocasiona la gente o del deterioro de la calidad de la visita porque nadie quiere encontrarse con miles de personas sino que también tienen que estar calculadas estas capacidades de carga de personas digamos en el ambiente en función de las especies más sensibles para evitar el deterioro ambiental en ese sentido por otro lado con respecto al turismo hay que mantener un comportamiento adecuado cuando se realiza un avistaje hay que saber que uno se tiene que quedar callado que le puede sacar fotos que se tiene que quedar callado contemplándolo y no interrumpirle nunca el paso al huemul si el huemul quiere pasar por acá y hay gente la gente se tiene que correr y dejar lo que pase el huemul por ahí no hay que acercarse a los huemules para evitar que se estresen tiene que haber carteles que alerten sobre cuál debe ser el comportamiento sendero con presencia de huemules no ingrese con perros informe del avistaje de ejemplares o rastros o guardaparte bueno acá otro caso de gente que mantiene la distancia ante el avistaje del huemul hay que respetar la normativa sobre mascotas en este caso es para los visitantes la gente que ingresa al parque no tiene que entrar con las mascotas está prohibido por una resolución del año 2013 el ingreso de mascotas a los parques nacionales los únicos perros que puede haber adentro de los parques nacionales son los de los pobladores que tienen que estar registrados en la intendencia con una chapita y en un catálogo y después los perros que están vinculados al trabajo de las fuerzas de seguridad o rescatistas etc este afiche es de una imagen de una campaña del parque nacional de los glaciares en este caso yo me quedo en casa no entro al parque nacional tenense responsable a favor de la conservación acá hay un cartel no camine con perros ausentan al huemul también alertando sobre los campamentos por respecto al uso público tienen que estar en sitios preestablecidos y deberían tener un horario de llegada y de salida en los sitios donde hay alta carga para evitar el tránsito de personas en los senderos con presencia de huemul en cualquier horario los animales tienen que también cuando digo que tiene que ser predecible no me refiero solo a la cantidad de gente que pasa y por donde pasa sino también en qué momento pasa lo ideal sería eso que tengan horarios y bueno por otro lado una cosa clave es mantener grandes áreas dentro de los parques nacionales porque afuera de los parques hay que hacer un uso muchas veces de los recursos pero dentro de los parques nacionales hay que mantener grandes áreas libres de uso público y libres de actividad ganadera estas áreas deberían actuar como fuentes para que sirvan como criaderos de huemules para de ahí sustentar las poblaciones alrededor que si están sujetas a la actividad ganadera o al uso público entonces estos sectores tienen que ser como especies de santuarios para los huemules y para otras especies de fauna bueno y por último o como otra medida más sumamente importante es la difusión y la educación ambiental la gente tiene que saber cuáles son los problemas de conservación y la educación ambiental es fundamental para que los chicos que son los adultos del futuro cuando sean grandes y les toque a ellos manejar las áreas protegidas o las direcciones de fauna o sean pobladores de un área con huemul sean ellos los que ya tengan internalizado todo este problema de conservación que sufre huemul y muchas otras especies bueno y esto es todo por mi parte así que muchas gracias por haberme escuchado muchísimas gracias Hernán realmente excelente presentación para mí en particular no conocía absolutamente nada de huemul salvo su existencia estuvo estuvo buenísimo ahora si si te parece bien y estás de acuerdo abriríamos espacio para preguntas estas pueden hacerse por por el chat o o en vivo y en directo para los los que no tengan pánico escénico así que los invito a preguntar mientras se deciden yo voy leyendo algunas que han ido apareciendo en el chat la primera sería bueno Mónica nos dice que no entiende si son parques nacionales creado para la conservación de la biodiversidad ¿por qué no se controla el humano ganado perros etcétera? bueno es una pregunta un poco a veces difícil de responder supuestamente adentro de los parques nacionales se controla porque hay normativa como les mencionaba la de los perros hay incluso dentro de los parques nacionales no se respeta esta normativa o no se respetan las categorías de conservación hay áreas por ejemplo dentro de los parques que son reservas naturales silvestres donde se supone que no debería haber ganado y lo hay y son problemas que si bien tienen solución yo entiendo que son de difícil solución a veces y la solución no no a veces no está al alcance de la mano por ejemplo hay lugares donde hay pobladores que tienen ganado y también hay huemules que todavía sobreviven en ese lugar bueno uno diría lo ideal es intentar hacer una especie de estas como les comenté en el parque nacional de los barrios hacer una de estas reconversiones eso es lo mejor que deje de haber ganado y que la gente tenga otro ingreso económico por supuesto uno puede dejar a la gente que es poblador legal de un parque nacional sin un ingreso económico bueno puede dedicarse al turismo puede dedicarse a bueno depende ¿no? el lugar se puede dedicar en el norte de los parques nacionales la nina se puede dedicar a la casa deportiva de las especies exóticas como el ciervo rojo bueno hay diferentes cosas que se pueden hacer pero hay que intentar sacar el ganado ¿no? o sea que que no esté ahí y que se reconvierta ahora puede haber gente que dice no yo quiero seguir con la ganadería bueno en ese caso hay que tratar de ajustar la carga ganadera y dejar de hacer ganadería extensiva que es lo que yo les decía que es un gran problema para el huemul debería hacerse una ganadería intensiva con métodos totalmente diferentes quizás algo más parecido a lo que se hace en Europa ¿no? que se usan esas cabañas de vacas lecheras o vacas de engorde pero se las suplementa con con pasto y ahí es donde debería en los casos que corresponde debería estar el Estado presente ¿no? y si son pobladores que de bajos recursos es el Estado el que tiene que velar para que esa esa condición de tener bajos recursos no implique un deterioro en la conservación de los huemules porque es responsabilidad del Estado conservar a los huemules entonces el Estado debería ser el que les dé todo el apoyo necesario para que esos pobladores no estén causando un daño muchas veces no querido porque no lo hacen a propósito sobre las poblaciones de huemul hola soy yo Mónica super bien por ahí se corta porque es horrible mi conectividad pero sigo sin entender porque estamos en Parque Nacional donde teóricamente es para conservar la biodiversidad y el huemul es monumento natural y no está reglamentado esa ley de monumento natural para protegerlo y por qué el ciervo tiene que intervenir y sigue sigue metiéndose donde no tiene que estar no entiendo perdoname pero no entiendo y el Estado yo sabemos que está ausente en todo está ausente perdón no no te entiendo perfectamente y yo a veces veo lo mismo ¿no? ¿por qué el ciervo va avanzando y nadie lo controla? bueno en algunos lugares porque no está la capacidad económica o lo que sea para controlarlo y en otros lugares porque no está el interés y de hecho hay lugares donde todavía se siguen reforzando las poblaciones de ciervos exóticos de ciervo rojo por ejemplo se siguen reintroduciendo ¿por qué? bueno a veces es porque hay vacíos legales o a veces porque hay funcionarios corruptos es Argentina y sabemos que la corrupción existe y muchas veces hay funcionarios corruptos que permiten a una persona que tenga que traiga ciervos para mejorar su plantel y que traiga ciervos de afuera y bueno a cambio de favor bueno eso existe también y perdón lo otro me dijiste lo del ciervo y por qué bueno no se aplica la ley del monumento natural nacional no no está reglamentada es una ley que dice eso y nos dice exactamente cómo qué se tiene que hacer qué implica que sea monumento natural nacional más que que no se lo puede casar y todo lo que yo dije después no no lo explica muy bien si yo te soy sincero en estos lugares donde vos tenés pobladores que no se no quieren pasarse a otra actividad económica que eso debería ser para mí como decía antes lo principal que deje de haber ganado pero no quieren hacerlo porque quieren vivir de la ganadería para mí incluso habría que pensar la conservación no es algo barato porque la conservación de que se trata justamente de solucionar problemas de conservación nunca solucionar un problema es algo barato siempre te insume o tiempo o recursos en la conservación de la biodiversidad insume las dos cosas tiempo y recursos entonces yo no veo muy descabellado empezar a pensar para algunos lugares clave la indemnización de esos pobladores siempre y cuando tengan derecho de estar ahí en ese lugar y sean legítimos pobladores la indemnización entonces agarrar de hecho en parque se ha hecho algo así agarrar y decirle bueno mira vamos a hacer una cosa en vez de que vivas acá con tus vacas en el medio de esta zona que es clave para los huemules como el huemul es muy importante y también es un valor económico además de un valor natural y un valor cultural de los argentinos tiene su valor económico porque genera turismo por ejemplo y eso genera divisas vamos a hacer lo siguiente te vamos a comprar vos tenés derecho de estar acá el estado te va a comprar una propiedad afuera para que vos te mudes a ese lugar con las vacas bueno así como el estado invierte cada tanto plata en comprar terrenos para hacer parques nacionales debería invertir plata para sacar algunos de los conflictos que hay dentro de los parques nacionales esa es mi opinión yo creo que eso no es algo tan descabellado obviamente siempre todo tiene que estar consensuado con la gente cuando la gente tiene el derecho acá nadie dice de ir y echar a los pobladores a tiro por supuesto eso es un descabellado gracias Hernán Morena querés hacer tu pregunta ¿me escuchan? a ver se escucha bien ajá gracias no mi pregunta sería en el caso de los de los mueles he oído donde viven y todo lo demás pero yo no sabía que vivían sería yo no sabía que esa especie existía en sí había escuchado de muchas especies de ciervo pero no sabía que existía mi pregunta es ¿han tenido casos de que han nacido por ejemplo gemelos así? sí en general los ciervos las hembras pueden tener mellizos y eso ocurre cuando la población está en buen estado cuando la hembra está bien alimentada tiene buen acceso a la alimentación puede darse que tengan mellizos en huemul nunca lo vimos así concretamente nunca vimos una hembra pariendo dos crías pero sí hemos visto una hembra acompañada de dos crías ya un poco más crecidas y no sabemos si es que la madre de una de las crías murió y se fue con esa hembra o era que era una hembra con dos crías nosotros nos inclinamos más por la segunda opción que era una hembra que había parido dos crías porque no es muy raro en ciervos ¿no? como te decía ¿sería que también las hembras pueden adoptar otras crías? podría llegar a ser o no adoptarlas es una cría un poco más crecida y se acerca a otra hembra con cría para no estar sola no es que le hicimos un seguimiento a eso claro y lo sabemos exacto pero hemos visto eso en el campo bueno gracias por responder la pregunta no por nada estuvo muy linda ¿Julian? ahí estoy hola hola a todos hola Hernán ¿cómo estás? mucho gusto ¿qué tal? la pregunta mía era la siguiente ¿se sabe a ciencia cierta en el último tiempo la reducción que hubo de de la presencia de huemul es decir si hay censos realizados sobre la especie y demás afectada por este tema tanto las cosas que planteaste vos ganadería perdida del espacio casa y demás y si también se sabe si hay alguna relación de esto con respecto a al antisensis que es de la misma familia pero que no se vería tan afectado no sé por la casa pero por ejemplo por la ganadería no creo porque la zona donde está es totalmente no creo que haya explotación ganadera es decir si hay alguna relación no sé si interpretás mi pregunta si hay alguna relación entre dos especies que son de la misma familia y la reducción en los últimos años si hay un censo real para saber cuánto fue afectado y cuánto fue modificado esto a partir de las medidas que planteaste que sería bueno tomar y que en algunos casos se han tomado sí mira no censos no hay el censo en biología es algo bastante difícil de lograr porque un censo implica el conteo de todos los individuos o sea que eso nos cuesta mucho hay pocos huemules están en lugares muy inaccesibles y es muy difícil lo que sí hay son monitoreos nosotros hacemos monitoreos dentro de los parques nacionales que los basamos en presencia de rastros donde uno básicamente a mayor cantidad de rastros se asume que hay mayor cantidad de huemules eso se utiliza ampliamente en biología y nosotros con esos monitoreos lo que vemos es en varios de los parques nacionales o en varias zonas de los parques nacionales vemos una tendencia estable en el parque nacional los glaciares incluso hemos visto un crecimiento a partir de esos retiros de ganado ha habido un crecimiento en otros lugares luego de ese crecimiento ahora la situación es estable pero por ahí lo que uno ve es que es estable en ese lugar pero en realidad es que los huemules están recolonizando áreas y hay cada vez más en los alrededores eso también lo hemos observado y después también tenemos otros lugares donde es al revés estamos viendo una declinación lugares donde hace unos años todavía se hacían avistajes por ejemplo acá en el parque nacional La Huelhuapi la abundancia era mucho mayor en el pasado y lamentablemente lo que ocurre en estos lugares es el aumento de las áreas utilizadas por el ganado el aumento de la presencia de ciervo rojo que nadie lo puede parar otras especies exóticas como el jabalí la presencia de perros que andan en los cerros son lugares estos parques que son monstruosos de lo grandes que son y tienen mucho uso entonces hay gente por todos lados bueno los problemas de conservación realmente claramente no están solucionados acá en esta zona norte de la Patagonia yo estoy en Bariloche así que no en ese sentido vemos que en los lugares donde se saca el ganado mejora y en los lugares donde el ganado sigue la situación va empeorando y a la larga por ahí uno puede decir no pero yo vivo en tal lugar y acá hace 20 años que hay huemules y hay ganados pero en huemules hay cada vez menos y lo que hay que ver es la película no las fotos de ahora por ahí uno puede ver fotos de huemules al lado de las vacas pero es un proceso la extinción no es de una cosa de un día para el otro aparte tienen una de reproducción muy baja ¿no? sí tienen una cría al año y a veces no todos los años son pocos como les decía en Argentina solamente se calcula que hay 400 individuos maduros son poquitos o sea eso no es suficiente y les decía la extinción es algo que es un proceso aulatino salvo que caiga un meteorito como pasó con los dinosaurios luego las extinciones son algo un proceso lento que puede demandar decenas de años ¿no? una especie en extinguirse y con respecto a la taruca tiene problemas similares lo que pasa es que la taruca a veces vive en sitios más alejados todavía menos poblados y por eso es que tiene un mejor estado de conservación pero también hay tarucas en lugares con ganado y el ganado también los afecta y también los afectan los perros y la caza ¿no? bien gracias Andan buenísimo de nada hay una pregunta en el chat que se refiere a cuál es el impacto que tiene el cambio climático y los incendios supongo que los incendios antrópicos en la especie bueno los incendios para el huevuel vieron que yo les comentaba que uno de los tipos de ambientes que el huevuel busca es el arbustal post incendio entonces el incendio puede tener un efecto positivo y un efecto negativo sobre las poblaciones de huevuel un incendio grande devasta un área enorme y puede ser terrible para el huevuel porque si sobrevive al incendio se tiene que desplazar muchísimos kilómetros de su lugar para poder encontrar un nuevo sitio y en las condiciones que es una sinergia de problemas de conservación que no es que es solamente un incendio no el huevuel se mueve y en el camino se encuentra con perros con pobladores desplazadores furtivos todo eso eso puede ser un gran problema además de la muerte de individuos durante los incendios que la hemos documentado una vez en parques un incendio grande y encontramos luego un resto de huevuel un huevuel probablemente que había muerto durante el incendio pero a su vez los incendios si son de tamaño pequeño hay que pensar que en estos lugares había incendios naturales debidos a rayos que probablemente tenían ciertas frecuencias y eso hacía que hubiera parches de áreas boscosas y áreas con bosque en crecimiento con estos arbustales entonces el huevuel tenía como un esquema de parches en el ecosistema que podía ir seleccionando bueno el huevuel tiene cierta adaptación al arbustal post incendio o sea que los incendios tienen una parte positiva y una negativa claramente sobre el huevuel y con respecto al cambio climático a las perspectivas futuras bueno ahí ella es algo bastante más difícil de analizar porque el cambio climático al ser un problema global afecta te puede afectar hasta en las corrientes de marina y el cambio de las corrientes de marina te va a afectar el régimen hídrico de lluvias y eso te va a afectar la disponibilidad de bosques o la tasa de regeneración del bosque es muy difícil de calcular pero sin duda una especie que está en peligro de extinción lo que menos esperamos es que venga un cambio climático y le suma un nuevo problema que puede ser que se yo aumento de ciertas enfermedades es muy difícil calcularlo hay biólogos que se dedican exclusivamente a estudiar un aspecto del cambio climático sobre una especie y un solo aspecto como va a influir sobre la distribución de cierta especie de lagartija con el huemul es una cosa enorme que te puede afectar desde la distribución del bosque la disminución de los glaciares eso puede hacer disminuir la disponibilidad de agua en los bosques porque al nevar menos y al no haber glaciares hay menos agua en la ladera bueno es difícil de calcular buenísimo gracias tenemos alguna pregunta más yo de nuevo vos dijiste que Mónica soy de Patagonia por eso soy tan pesada vos dijiste que en la zona de Santa Cruz no me acuerdo el lugar específico se estaba recuperando la población sabemos que hay un problema serio que afecta todo lo que es los glaciares y todo lo que son las represas eso puede influenciar la repoblación del huemul o no se mejoró las represas si las represas todo lo que quieren hacer en el último río glaciares que aparte veo que tenés la remera de bir que también afecta al macato viano pero bueno hablando del huemul ahora si como afectaría bueno en el caso del huemul los estudios que que se hicieron del impacto que va a tener la represa y que se yo aparentemente no llegarían a las áreas donde hoy en día hay huemul el impacto la población de huemul está tan diezmada que está muy retraída hacia la cordillera si bien como yo decía antes esta zona del norte del parque nacional los glaciares y parte del parque nacional Perito Moreno en toda esta zona de Santa Cruz como que están las poblaciones más sanas de huemul no ocupan lo que ocupaban históricamente sin duda esas represas que están queriendo hacer tendría dentro de su área de influencia de la cola de la represa incluyen áreas donde antiguamente había huemules entonces uno podría agarrar y decir bueno en el supuesto caso de que la población de huemules se empiece a recuperar una represa ahí podría estar afectando un área posible de recuperación del huemul de colonización cuando el huemul aumente su población pero yo no lo veo como que sea algo de ahora que va a pasar en el corto plazo ni siquiera en el mediano plazo el huemul todavía tiene muchas áreas para recolonizar de donde se extinguió adentro del Parque Nacional de los Glaciares incluso que no se van a ver afectadas por las represas de Santa Cruz gracias espero verte en el marco bien yo tengo una que es una contradicción que vivo así como parte de una escuela que forma guías naturalistas y es que bueno el turismo de naturaleza crece uno incentiva que crezca porque desde determinadas perspectivas promueve una mejor comunicación hombre naturaleza que debería o uno espera que resulte en una conducta un poco más sostenible pero a la vez se da un incremento masivo de la de la presión municipal sobre todo ahí en Marloche supongo que debe pasar de promover cada vez más este tipo de apertura de circuitos como decías carreras de montaña ¿cómo podemos hacer convivir la conservación con una herramienta que desde algún punto de vista podría ser beneficiosa pero los impactos son duros sobre todo porque ustedes tienen que hacer convivir varias proyecciones supongo que tienen APN municipio y no sé si la provincia interviene de alguna manera también ¿cómo balancean esa ecuación? Sí bueno es sumamente complejo como vos decís se está fomentando el turismo o el uso público cada vez más incluso como una actividad vinculada a la conservación a la naturaleza al impacto con la naturaleza y qué sé yo pero claramente hay que hacerlo con conciencia como yo decía antes durante la charla hay que establecer las capacidades de carga y las capacidades de carga tienen que estar establecidas en función no sólo del deterioro de la carga que se hace que es lo que en general se calcula o del deterioro de la visita porque no es en general y entonces eso baja la calidad sino también cómo impacta sobre la fauna y la flora pero sobre todo sobre la fauna porque el comportamiento que se altera es más el de la fauna de la visita termina y hacer ese tipo de cosas que la gente o sea a nivel mundial la gente que quiere venir al Patagonia a tal lugar tiene que sacar un turno y no puede ir más de esa gente que ya está calculada yo no puedo hacer el cálculo porque eso no te lo puedo hacer ahora digamos se requieren de un montón de estudios sobre la fauna a ver cómo impactan las diferentes cosas y calcular eso pero hay que ponerse a trabajar medio ya en eso porque ya está como se está fomentando el uso público se siguen organizando carreras por todos lados carreras a veces no sólo carreras de gente corriendo sino carreras de motos o de bicicletas que tienen un impacto diferente y eso está en aumento continuo y paralelamente hay especies que están en declinación continua entonces lo tenemos que hacer medio ya pero hay que hacer algo con eso y como vos decís las jurisdicciones se tienen que ir poniendo de acuerdo porque también uno no puede conservar el huemul en islas adentro de los parques nacionales uno tiene que pensar es un monumento natural nacional a través de la dirección de fauna de la nación debería ejecutarse o tomarse medidas para que la conservación se asegure en todo el lugar cuando uno habla de conservación del huemul no habla de no uso de la tierra yo lo dije traté de decirlo en toda la presentación hay formas de usar la tierra formas de hacer ganadería formas de hacer uso público que no impactan o que impactan menos sobre el huemul que impactan hasta un nivel aceptable bueno cierto impacto siempre va a haber el humano viviendo en el mundo es un impacto en sí bueno claro todas las especies impactan sobre otras sobre todo el humano que es una especie de ingeniero de ecosistemas pero bueno hay que tratar de impactar lo menos posible muchas gracias si todavía tenés tiempo ¿se está haciendo algo en conjunto con Chile? porque tengo entendido que más o menos tenemos la misma cantidad de especies o tenemos los mismos problemas del otro lado de la cordillera gracias a Dios en comunidad con actividad sí en varios lugares tenemos poblaciones de huemules que están vinculadas entre Argentina y Chile son poblaciones compartidas dentro de lo posible siempre tratamos de trabajar con ellos por ejemplo con los con los con los con los que organizó Parques Nacionales de Argentina a partir de ahí se fueron haciendo simultáneamente en Argentina y en Chile alternadamente reuniones donde se juntan todas las personas que trabajan en conservación de huemules desde biólogos que investigan otros que hacen manejo otros que manejan áreas protegidas nosotros nos juntamos para para identificar los problemas de conservación identificar las medidas necesarias y tratar de ir generando políticas de conservación bueno a vos te toca ustedes tienen que hacer esto esto y esto bueno de acá la próxima reunión traten de ir avanzando bueno todo eso a partir de esas reuniones surgieron los planes nacionales de conservación de huemul Argentina tiene un plan nacional que dice todas las cosas que hay que ir tratando de hacer para conservar huemul que no se hacen la mayoría Chile tiene lo mismo y además tenemos un plan binacional de conservación de huemul entre Argentina y Chile que está consensuado por ambos países me reúno cada tanto con la gente de CONAS que es nuestro equivalente en Chile y por ejemplo ahora tenemos que hacer una campaña ahora durante febrero tenemos que hacer una campaña de prospección en un área que es limítrofe para ver si hay huemules del lado chileno y entonces si hay establecer luego las medidas de conservación que vamos a hacer en conjunto pero si trabajamos con los chilenos bastante bueno es medio lógico porque la especie del huemul no reconoce la frontera y pasa de un lado al otro en los sitios limítrofes entonces tenemos que estar de acuerdo de los dos lados en lo que hay que hacer por suerte estamos de acuerdo y siempre trabajamos bien con los chilenos el problema no es de los huemules es de los humanos gracias si claro no de nada bueno ya son las siete y media yo les agradezco a todos la presencia Hernán te agradezco muchísimo la generosidad de compartir tu tiempo y todos estos conocimientos que acumulaste con tu trayectoria estamos muy muy agradecidos esta charla luego va a estar disponible en YouTube cuando la descarguemos de Zoom y la vamos a cargar así que bueno será la copia para que tal bueno muchas gracias a todos los que estuvieron y a los que animaron a participar en el chat y a los que no también obviamente y escucharon y se interesaron por los problemas de conservación del huemul que ojalá entre todos le vayamos buscando una solución y podamos continuar en este proceso de conservación del huemul y crecer y que el huemul de una vez por todas leje que está en peligro es la idea y esperemos que esta charla aunque chiquito aporte un gran noven en esa dirección muchísimas gracias gracias